525 pesetas ¿Qué hay que superar? Y vamos a ver, vamos a hablar un poco, ustedes también son ex concursantes, ¿en qué programa participaron? En el del Mississippi ¿Cuánto ganaron? Uy, 150.000, es una subasta luego en las preguntas 750, fatal Rosalía, si nos traes aquí la pregunta, hay una cifra importante a superar, 525 pesetas Sí, esto está fatal, gracias Lucía y Pedro, ¿les puedo tratar de ti? Sí, 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 por favor Encantado Bueno, aquí está la pregunta En las anteriores etapas de nuestro programa hubo espectadores muy amables que aseguraban que este concurso tenía mucho salero Y a propósito de salero, por 25 pesetas deben decirnos condimentos y especias Por ejemplo, la sal, un, dos, tres, respondo otra vez La sal La sal Pimienta Orégano Orégano Perejil Salvia 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 Pimentón Pimentón Tomillo Tomillo ¿Puede utilizar la mímica? Está permitido Sin decir nada ¿Esto? ¿Dino? No, no ¿Dino? 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 La verbenaca La verbenaja ¡Dios! Bueno, yo lo que quisiera saber, antes de saber las respuestas acertadas, ¿qué le intentaba decir? Pues lo de la margarita, yo llevo margaritas aquí, pues la camomila, suponiendo que eso, es que ya no sé si es una... Es bastante lejana la asociación de ideas Sí, suponiendo que sea usada como especie, yo... Era bastante difícil por mímica decir una especie, en realidad Sí, pero es que no podía decir nada Patricia, ¿cuántas respuestas acertadas? Han sido siete respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 175 pesetas, 175 pesetas, no está mal Gracias, Toby Lombardi, la militares aär DAY ¡Besanismus! ¡Besanisconsin! ¡Dios! ¡Besanונai! Gracias por ver el video.